Una fatalidad familiar ocurrió en la parcela 40, en el sector Bachaquero, en las residencias Dos Lagunas, situada en la parroquia Cartanal, municipio Independencia Estado Miranda, en horas de la tarde del miércoles 5 de junio, cuando un adolescente le ocasionó la muerte a su padre luego de manipular un arma de fuego. De acuerdo a una primera versión, el caso se estaría manejando con un hecho accidental. El fallecido fue identificado como Jorge Alexander Fernández Núñez, de 45 años, trascendió, que era funcionario policial retirado. Familiares dieron a conocer a las autoridades y cuando ellos se encontraban compartiendo en las afueras de la vivienda, escucharon un disparo. En ese momento, ingresaron para verificar qué había ocurrido, encontrando a Jorge Alexander tendido en el piso de la cocina, con la herida de proyectil en el rostro. En ese instante, lo trasladaron de emergencia al Centro Clínico de Especialidades Betania, en la región, sin embargo, ya estaba sin signos vitales. El adolescente de 14 años contó a los funcionarios del Centro de Coordinación de Investigación Penal, de la Policía del Estado Miranda y de la Subdelegación Municipal del 6CPC de Santa Teresa del Tuy, que su padre le estaba enseñando a manipular el arma de fuego cuando ésta se habría accionado de forma accidental, en el momento en el que estaba en manos del menor de edad. Los pesquisas ejecutaron las experticias en el lugar del hecho, hallando prendas de vestir relacionadas con el suceso y una concha de proyectil calibre 38. En el sitio del suceso colectaron el arma de fuego Taurus calibre 38, serial 474-582, aunado a que los pesquisas realizaron el procedimiento de toma de muestras para análisis de traza de disparos ATD en medio de las averiguaciones por el hecho. Para HispanoPost, informa para ustedes, Lizaura Fuentes.